Hola amigos de youtube y de facebook que transita y como les guac 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 Pues en esta ocasión, les presentamos un instruccional titulado Los ojos de pancha Saludos a toda la gente de Jalisco, que bueno que mandaron la estrellita para acá Pues en esta ocasión, les presentamos la canción titulada Los ojos de pancha Va a ser en acordeón de Fa, tono de Mi bemol Si tienen un acordeón de Fa, solamente hagan las mismas pisadas Y van a estar en el tono de Fa Ok, para todos aquellos que quieran aprender más acordeón, les recordemos que tenemos el curso teórico para la acordeón de Sol También el curso teórico para acordeón de Fa Y para el bajo quinto y bajo sexto Si les interesa, mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono Y yo me comunico con ustedes Vámonos de volada Vámonos de volada Edwin Álvarez Edwin Álvarez Juárez López Misterios Mr. J Rivaldo Razo Padilla Y Frank Romero Ok, vámonos Estas canciones son de las chistosonas de mi amigo El Pipuerro Que lo tenga en su santa gloria raza Bueno, vámonos Vamos a empezar haciendo un deslizito una apoyatura aquí, de este botón a estos dos ok, si no pueden hacer este deslizito todavía pues nomás, salgan desde aquí ok, una vez más una vez más una vez más última vez si no pueden hacer así lo empiecen desde aquí, ok, todo para afuera ok, y luego ok una vez más hasta aquí vamos así ok y luego otra vez casi igual desde aquí es más igual que la primera parte y va a hacer esto ok que salga más o menos hasta aquí y vamos aquí ok, ya está aquí y luego vamos a hacer esta otra vez una apoyatura aquí estos dos y este este deslizito aquí con letura y después de hacer esto nos dejamos caer la escala de mi bemol en sencillas hacia atrás desde aquí esta es la escala de mi bemol en el bienvenido ok, pero la echamos desde aquí y luego vamos a hacer mojanos así y que termine aquí ok así y después dos veces y ya le dan su acorde con este mismo dedo pueden presionar dos botones o así ok entonces el deslizito hasta la aportatura y luego la escala sencilla la escala sencilla de mi bemola hacia atrás ya son dos veces aquí y luego ya acá una y luego dos veces ya quedó ok y ahí se la lleva quiero ponerle su guardia palcha y ama que no ha de ser un florezo de estancilla ya que creo que me gusta las cosas y ama con los ojos de pancha y ama si fueran truchas se dieron cuenta que después de poner el adornito este es muy parecido a la es muy parecido a la introducción ok hace esto ok una vez más y al final y al final lo hacemos así y las caras así hacia atrás y la siguen cantando y la terminación ya no la terminamos así una vez más una vez más última vez ahí estuvo compitas ahí nos vemos porque me están hablando hasta la bye bye